Vamos a continuar con el artículo 440, equipos de aire acondicionado de refrigeración. Aquí vamos a ver esta figura que es del libro, de esta fuente de información, que nos ayuda a entender el NEC, que es el libro de Understanding National Electrical Code de Mike Halt. Aquí, por ejemplo, vamos a ver la sección 3. Aquí, por ejemplo, hace referencia al inciso C de la sección 3 del artículo 440. Aquí, por ejemplo, podemos ver aquí estos equipos que son dispensadores de agua. Aquí lo denomina el NEC como Drinking Water Coolers. Ahorita lo vamos a explicar con la sección 3. Y dice el inciso C, el inciso, perdón, la sección 3, la sección 3, habla de otros artículos, o sea, haciendo referencia a otros artículos de esta misma norma oficial mexicana. Entonces, aquí la figura nos hace referencia al inciso C. El inciso C dice, los equipos tales como los aparatos de aire acondicionado para habitaciones, refrigeradores y congeladores domésticos, enfriadores de agua potable y dispensadores de bebidas se deben considerar como aparatos, por lo que se les debe aplicar también las disposiciones del artículo 422. O sea, cuando nosotros tengamos situaciones que tengamos que atender aparatos de aire acondicionado para habitaciones, refrigeradores y congeladores domésticos, enfriadores de agua potable como este que es el Drinking Water Cooler y dispensadores de bebidas, se deben considerar como aparatos, por lo que se deben aplicar también las disposiciones del artículo 422. Entonces, hay que checar esto porque cuando tenemos, por ejemplo, aquí dice, motocompresores, arométricos de refrigeración, circuitos, controladores y equipos deben también cumplir con la siguiente disposición de la tabla que hace referencia a otros artículos, a donde, por ejemplo, cuando se trata de capacitores, a la sección 9 del artículo 460. Cuando se trata de estudios de cine y televisión en lugares similares al artículo 530, o sea, o sea, motocompresores, arométricos de refrigeración, circuitos, controladores y equipos que se estén ocupando en estas situaciones, por ejemplo, en estudios de cine, televisión, en lugares similares al artículo 530, garanches comerciales, hangares de aviones, gasolinera, estaciones de servicio, plantas de almacenamiento a granel, procesos de aplicación por pulverización, inmersión y recubrimiento, y lugares donde se inhalen gases anestésicos, se debe de cumplir todos estos artículos, 511, 513, 514, 515, 516 y 517, la parte D correspondiente a lo que acabo de decir, lugares peligrosos clasificados, áreas clasificadas como peligrosas, la sección 503 del artículo 500 y el artículo 505, resistencia y reactancias, el artículo 430, en esta ocasión, por ejemplo, para el caso del drinking water cooler, del dispensador de agua potable o enfriador de agua potable, y también dispensadores de bebida, bueno, esto habla propiamente, sí, también dispensadores de bebida, se debe de consultar también lo que se disponga en el artículo 422, entonces, vamos a cerrar esto con esto que les dejo aquí en verde, los equipos, tales como los aparatos de aire acondicionado para habitaciones, refrigeradores y congeladores domésticos, enfriadores de agua potable y dispensadores de bebidas, se deben considerar como aparatos, por lo que se les debe aplicar también las disposiciones del artículo 422, ojo, también hay que atender el artículo 422, bueno, se trate de estas situaciones que aquí estoy mostrando aquí en la figura, bueno, ok, entonces, pues un abrazo que les mando aquí a mis amigos suscriptores y recordar que este video es posible gracias al apoyo de nuestros miembros del canal, entonces, si no has activado tu membresía, te invito a que me apoyes para seguir haciendo más videos activando cualquier nivel de membresía, que la pases excelente amigo, un saludo aquí cordial de parte de tu amigo el ingeniero Víctor.